Y le voy a dar paso al compañero Pablo Moyano para que nos dirija algunas palabras y las saludos de los compañeros míos. Compañera, compañero, 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 ¿Se escucha? Bueno, la verdad que era una necesidad y una obligación de estar presente acá, ¿no? Una obligación darle el apoyo irrestrito al compañero Santillán, al compañero que estuvo detenido, y a tantos compañeros luchadores de este sindicato histórico que en los años 90 fue una frente de mayor resistencia al modelo económico liberal que en ese momento el menemismo llevó adelante en el país. Se vuelve a repetir la historia, compañero, que hemos resistido en ese momento este modelo económico de los años 90. Hoy nuevamente estamos haciendo esta alianza, tanto con la gente de la corriente clasista y compatriota, los compañeros de la CTA y los compañeros de la Secretaría de Disidentes en aquel momento. Hoy estamos viendo un momento especial en el país, donde lamentablemente un gobierno que llegó democráticamente por los votos de los trabajadores y la mayoría del pueblo argentino, hoy se ha recostado totalmente para los que más han ganado y los siguen ganando. No es casualidad que ni bien asumió el presidente Macri, a los 10 minutos le había sacado las retenciones al campo, le sacó las retenciones a las mineras, no tocó la renta financiera, que es el sistema bancario que más ha ganado en los últimos años y si a los trabajadores le está dando precarización, la inflación y no eliminó el impuesto a las ganancias. Así que el compromiso de esta CGT que conduce el compañero, uno de los compañeros Smith, más un montón de compañeros que estamos dentro del Consejo Objetivo, es salir a la calle, darle pelea, el 25 va a haber un confederal donde seguramente se va a ir profundizando el plan de lucha que se aprobó en la Plaza de Mayo. Así que compañeros, cada vez que necesiten los compañeros de Jujuy o de cualquier lugar del país, la CGT va a estar presente al lado de los trabajadores apoyando su reclamo. Gracias compañeros.